Trabajadores del sector público reportaron un rebajo en su salario quincenal de 15.600 colones aproximadamente. Muchos se sorprendieron ya que desconocían la entidad de la que venía el rebajo. Solo indicaba que era Coope Educación. ¿Y quién es esta cooperativa? Es una cooperativa, una entidad de este corte de cooperativa. Muchos ni siquiera la habíamos escuchado antes. Entonces es como una sorpresa que sale así de la nada. Un rebajo de una entidad a la que mucha gente ni siquiera está asociada, no está afiliada, no tiene ningún tipo de obligación crediticia con ellos. ¿Y a qué se debe el rebajo? Porque de un pronto a otro sale en su coletilla salarial reflejado un rebajo con una entidad con la cual no tiene ningún tipo de vínculo, ni comercial, ni civil, ni crediticio, ni de ninguna otra naturaleza. Hemos tenido reportes de Limas, de personal de Limas, del MAC, de cuerpos policiales distintos, de Fuerza Pública, hasta el Ministerio de Justicia y Paz. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, consultó Hacienda sobre este rebajo. Y bueno, planillas lo que nos ha dicho en las distintas instituciones es, vean, nosotros los de Hacienda. Y verá, como se dice popularmente, se lavan las manos. Pues bueno, nos dirigimos luego a Hacienda y en Hacienda lo que nos dicen es, bueno, también a nivel interno nos bailan, como decimos popularmente, de un lado a otro, hasta llegar a Tesorería. Y en Tesorería lo que nos dicen es que ellos otorgan un código de Hacienda, por así decirlo. Entonces las entidades envían a Hacienda una planilla, un listado en el que nos dicen a fulano de tal se le rebaja 500. ¿Verdad? A Perico, Los Palotes se le rebaja tanto, a Mengana y a Sultana se le rebaja tanto, pero no hay una verificación de si en efecto Sultana, Mengana y fulana firmaron un documento autorizando para que se les rebajara X cantidad directamente de planillas. Están violentando el derecho del patrimonio, un derecho fundamental, y pueden poner en juego incluso la sostenibilidad financiera en la familia. Porque vamos a ver, 15 mil colones pueden ser los pasajes de la semana o de la quincena a una persona. Y no es posible, ¿verdad?, que Hacienda entonces rehuya de su obligación de verificar y simplemente digan, pues eso no lo hacemos. Consultamos a la empresa que realizó los rebajos llamada Coop Educación, y esta fue su respuesta vía WhatsApp. Los temas relacionados con respecto al acontecido son problemas internos entre nuestra institución y nuestros asociados, activos o pasivos. Por lo consiguiente, cualquier tema relacionado con los inconvenientes son confidenciales, y lamentamos lo sucedido. Nuestra cooperativa buscó una solución, y todos serán recompensados con próximos proyectos que tenemos para el pueblo de Costa Rica. Ante esto, el Ministerio de Hacienda anunció esta semana que procederá a devolver a los funcionarios públicos afectados la suma correspondiente al rebajo salarial aplicado en la primera quincena de agosto. La deducción fue realizada por solicitud de Coop Educación RL, una cooperativa que ahora se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía. Tras las denuncias presentadas por servidores públicos que aseguran no tener relación alguna con dicha entidad, en estrecha coordinación con el Ministerio Público se tomó la decisión de no trasladar los recursos a Coop Educación, devolverlos lo más pronto posible a los servidores de varias entidades afectados, cuyo salario se paga por el sistema íntegra, y suspender cualquier aplicación de nuevas deducciones a nombre de esta. Según ANEP, todos los días les llegan reportes de nuevos rebajos.